Yosser Marciales, habitante del lugar y una de las más afectadas, indicó que el agua se desperdicia en cantidades. La problemática de allí es que tenemos aproximadamente 25 días con un bote de agua, ya se le hizo el llamado a Aguas de Mérida, hoy por cierto que fue mi papá y resulta que le dieron el número de un ingeniero que se llama Hipólito y él no acude al llamado de la llamada pues. Entonces queremos agradecer antemano la situación del bote del agua. ¿Un bote de aguas blancas o negras? Aguas blancas, tiene aproximadamente 25 días y es demasiada agua que se bota. A punto que además se está dañando el pavimento. Pues se daña el pavimento y también el de aguas verdes se colocan allí en la carretera. A pesar de que se ubica en la calle 1, el bote de agua perjudica a unas 400 familias de la comunidad. Bueno, solamente la calle 1, ¿verdad? Pero aproximadamente son 500 familias que pertenecen aquí en la comunidad. Adela Lozada, Noticias B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!